Cacho por Cacho. Recordamos al gran Cacho Castaña en su paso por Tiene la Palabra. Creo que la Universidad de la Calle, que fue su mejor formadora, ha dado un muy buen resultado. Sí, estoy seguro que ha sido la calle. No ha sido ninguna facultad, ningún libro. O sea, fue la vida que me pasó por encima y la calle. Cacho por Cacho. Celebramos la vida de Cacho de Buenos Aires hoy a la medianoche. Por TN. Los espero en cualquier esquina.